En los videos anteriores iniciamos el estudio del dominio bacteria, que incluye un número inmenso de organismos, los cuales están clasificados aproximadamente en 84 filas o divisiones. Sin embargo, muchos de estos filas son conocidos solo por las secuencias del ARN ribosomal, que han sido recuperados a partir de muestras ambientales. Del total de filas, solo 32 contienen especies que han sido descritas en un cultivo, y más del 90% de las cepas cultivadas pertenecen a tan solo 4 filas. Hemos revisado en videos anteriores alfilum proteobacterias y sus 6 clases, alfa proteobacterias, beta proteobacterias, gamma proteobacterias, delta proteobacterias, epsilon proteobacterias y zeta proteobacterias. También alfilum firmicutes, que contiene 3 órdenes. Orden lactilobasillales, orden clostridiales y orden vasillales. Y en el último video revisamos alfilum tenericutes con dos órdenes, el orden micoplasmatales y el orden entomoplasmatales. Igualmente en los videos anteriores hemos indicado que esta clasificación se ha logrado gracias al análisis de la secuencia de los genes que codifican a la subunidad menor del ARN ribosomal, propuesto en la década de 1970 por el microbiólogo norteamericano Carbús, quien demostró de esta manera que se podría evidenciar las relaciones evolutivas entre los seres vivos. Esto permitió tener una herramienta para la clasificación evolutiva de todos los organismos. Desde entonces se han analizado más de 2 millones de secuencias de ARN ribosomal y se han caracterizado una diversidad inmensa de microorganismos. El análisis de secuencia de genes ha revolucionado cada aspecto de la biología bacteriana, aumentando el conocimiento de la genética, fisiología y desarrollo evolutivo de las bacterias. Estos datos han permitido elaborar árboles filogenéticos mucho más completos y a su vez muy complejos, como el de la imagen que ha sido tomada del libro de Brock, Biología de los Microorganismos. Como pueden apreciar, solo hemos desarrollado una pequeña parte en los videos anteriores. Y en el video actual desarrollaremos a ese grupo, el Filium actinobacteria, un grupo de bacterias que forman parte de las bacterias gran positivas y que contiene a tres órdenes, el orden actinomisetales, el orden bifidobacteriales y el orden actinomisetales. El Filium actinobacteria constituye uno de los más grandes dentro del dominio bacterias y representa a las bacterias gran positivas con un alto contenido de gonina macitocina en su ADN y consta de alrededor de 130 géneros. Incluye a microorganismos con un amplio espectro de morfologías que pueden ir desde cocoides, como el género micrococcus, cocobacilos, como el lactrobacter, hasta formas de ifas fragmentadas, como el caso de no cardia, o micelios ramificados, como estreptomises. De igual manera, presentan una amplia variedad en sus propiedades fisiológicas y metabólicas, como la producción de enzimas extracelulares y la formación de una amplia variedad de metabolitos secundarios. Muchos de estos metabolitos secundarios son antibióticos, una característica que ha convertido a especies del género estreptomises en el principal organismo productor de antibióticos que es explotado por la industria farmacéutica. Además, los miembros de cefilum tienen diferentes estilos de vida. Por ejemplo, pueden ser patógenos, como es el caso de los géneros corine bacterium, mycobacterium, no cardia, troferima y propionibacterium. Pueden ser habitantes del suelo, como el caso del género estreptomises, o comensales de plantas, como leifsonia. Además, se encuentran bacterias que actúan como simbiontes fijadores de nitrógeno, como el caso de franquia, o bacterias comensales inocuas del tracto gastrointestinal, como es el caso de bifidobacterium. Los miembros de cefilum presentan características de desarrollo inusuales, tales como la formación de micelios aéreos esporulados, como algunas especies del género estreptomises, o pueden presentar un estado de latencia no replicativo para evitar la respuesta inmunitaria del huésped, como sucede con la especie mycobacterium tuberculosis. Principalmente son aeróbicas y están distribuidas ampliamente en ecosistemas terrestres y acuáticos, incluyendo marinos. Especialmente en suelos, donde juegan un rol importante en el reciclaje de biomateriales refractarios, es decir, difíciles de degradar, por descomposición y formación de humus. Además, muchas bifidobacterias son usadas como ingredientes activos en una variedad de los denominados alimentos funcionales, debido a sus propiedades promotoras de la salud o probióticas, tal como la protección contra patógenos. Y el primer orden que revisamos dentro del filum actinobacteria es el orden actinomisetales, que incluye varias familias. La primera que veremos y describiremos en este video es la familia Corine bacteriacea, que incluye al género representativo de Corine bacterium. El nombre proviene del griego corine, que significa garrote o mazo, y bacterium, pequeña barra, por la forma que esta bacteria presenta. Una forma irregular en forma de garrote. Actualmente existen más de 100 especies reconocidas, algunas nuevas aisladas de muestras clínicas, de animales salvajes, de suelos salinos y en la superficie de algunos tipos de quesos. La pared celular contiene arabinosa, además galactosa y ácido meso de amino pimélico, y la mayoría de las especies ácidos micólicos de cadenas cortas. Y este género incluye bacterias aeróbicas o anaeróbicas facultativas, además de inmóviles y catalasa positiva. Se encuentran colonizando la piel, el aparato respiratorio superior, el aparato digestivo y el génito urinario. Todas pueden comportarse como patógenos oportunistas, pero unas pocas están asociadas con mayor frecuencia a enfermedades. Por ejemplo, la especie Corine bacterium diphtheri, causante de la diphtheria. ¿Y qué es la especie que empezamos a describir? El Corine bacterium diphtheri, la primera especie que describimos dentro de esta familia, recibe su nombre debido a la presencia de cierta estructura que se forma durante la enfermedad. Diphtheri significa cuero o piel curtida. Y es que hay una membrana que se va a formar en la faringe. Ese microorganismo es un bacilo pleomorfo gran positivo que se tiñe de manera irregular. La diphtheria es una enfermedad causada por una exotoxina que tiene la capacidad de inhibir la síntesis de proteína y es caracterizada por el crecimiento de la bacteria en la faringe con la formación de una pseudomembrana. El Corine bacterium diphtheri se subdivide en cuatro biotipos debido a la morfología de sus colonias y a sus propiedades bioquímicas. Y esos cuatro biotipos son el biotipo Belfanti, el biotipo Gravis, el biotipo Intermedius y el biotipo Mitis. Y la mayor parte de las enfermedades se debe al biotipo Mitis. La bacteria produce una exotoxina denominada toxina diphtérica que es el principal factor de virulencia. Es una bacteria de distribución universal que se mantiene por los portadores asintomáticos y además por los pacientes infectados. Se considera además como único reservorio al ser humano que porta al microorganismo en la orofaringe y en la piel. El Corine bacterium diphtheri se transmite de persona a persona por la exposición a las gotas respiratorias o por el contacto cutáneo. Y existen dos formas de la enfermedad. La forma respiratoria y la forma cutánea. En el caso de la diphtheria respiratoria, es una enfermedad que tiene un comienzo brusco con la presidencia de faringitis exudativa, irritación de la garganta, fiebre ligera y malestar. El exudado se transforma en una pseudomembrana sobre la faringe. Y la forma cutánea, la diphtheria cutánea, que se adquiere por contacto con la piel con otros infectados. Se forma una pápula sobre la piel que va evolucionando a una úlcera crónica que no desaparece. Pero existen otras especies dentro del género Corine bacterium. Tenemos a la especie Corine bacterium heikeium, anteriormente Corine bacterium del grupo JK, que fue aislada de la sangre y estuvo asociada a endocarditis bacteriana después de una cirugía cardíaca. Es parte de la flora normal de la piel, especialmente en las áreas axilar, inguinal y rectal. Se considera un patógeno oportunista en pacientes inmunosuprimidos, sobre todo en aquellos que tienen alteraciones hematológicas o catéteres intravasculares. Hay estadísticas que indican que las personas sanas no son portadoras de esta bacteria. Sin embargo, en el 40% aproximadamente de personas hospitalizadas puede haber colonización de la piel por esta bacteria. Es bastante resistente a los antibióticos y además puede ingresar a través de un catéter intravenoso y producir enfermedades en pacientes inmunodeprimidos. Otra especie importante es el Corine bacterium urialiticum, uria, la sustancia que producimos, y liticum, lisis, destrucción, capaz de alisar la uria. Es un patógeno importante del aparato urinario. Además es un gran productor de la enzima uriasa, la cual es capaz de alcalinizar la orina e inducir a la producción de cálculos renales de estruita, que es un fosfato de amonio y de magnesio. Los factores de riesgo son la inmunodepresión, trastornos del aparato génito urinario, antecedentes de intervención urológica. Existen otras especies de Corine bacterium productoras de uriasa, pero esta especie es la más frecuente. Otra especie de Corine bacterium es el Corine bacterium amicolatum. El prefijo A significa que carece y amicolatum hace referencia a los ácidos micólicos, debido a que esta especie no presenta los ácidos micólicos en su pared celular. Se va a encontrar en la piel, no en la bucofaringe. Es resistente a muchos antibióticos. Además se considera un patógeno oportunista que produce infecciones por cuerpos extraños, infecciones de heridas, de vías respiratorias bajas y del tracto urinario. Como podemos apreciar en esta tabla, existen otras especies de Corine bacterium asociadas a infecciones oportunistas y están presentes tanto en las superficies cutáneas y mucosas. El caso de Corine bacterium pseudotuberculosis y Corine bacterium ulcerans están íntimamente relacionadas a Corine bacterium diphtheria y pueden portar el gen de la exotoxina de la difteria. Aunque rara vez se ha observado infecciones humanas por Corine bacterium pseudotuberculosis y se ha descrito que Corine bacterium ulcerans es la causa más común de la difteria. Y hasta aquí la descripción de la familia Corine bacteriacea y sus representantes más conocidos. En los siguientes videos haremos la descripción de las otras familias del orden actinomicetales.